Hey, ¿qué tal? Les voy a mostrar una nueva funcionalidad que estoy creando para Arena RPA. En este caso es una tabla de productos. Tengo un formulario bastante simple, bastante sencillo, donde diligencio el producto, color, el precio, la categoría. Y una vez yo diligencio este formulario estático y le doy clic aquí al botón, me agrega el producto a la tabla. La idea es que pueda agregar múltiples productos y pueda reiniciar la tabla. Todos estos productos se estarían guardando en el local storage. En el navegador, en el inspector busco el local storage. Aquí podemos ver todos los array, se ve bastante pequeñito, pero ahí contiene toda la información. Y si doy clic en el botón reiniciar, pues se reinicia. Aquí lo podemos detallar un poco mejor. Y listo, aquí agregamos un montón de productos y reiniciamos otra vez. La idea con esta funcionalidad es que aprendamos a utilizar las colas de trabajo de UiPad utilizando el reframework. Para eso tenemos este formulario y podamos añadir la cantidad de datos que nosotros querramos y podamos validar la información. También se puede utilizar en cualquier otro escenario, pero este es como el plan que tengo para esta funcionalidad en Arena RPA. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!